Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor al chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bombia que fugas, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Te está mañando que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como un poqui de Taiwán Como poqui de Taiwán Como poqui de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera mamá y mamá Desafáñate de lo que luego empapate Mi cuerpo mojado, usted sabe en el Belmont aquí Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera 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 No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres Que yo me desespere y te vuelva Por favor no le insistas Déjala que vuelve sola Ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel? Y yo veintiuno Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió baby No quiero verte llorar por mí Entiendo no sabes perder Aunque esta vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Piso 21 Manuel Turizo Julián Turizo Julián Turizo Volverá como si Dejala que vuelva Wayne Opticant No Te 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 Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces es vulgar Y cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me sigue Mami, me tienes hookeao' Si, si fuera la guru me tuvieses parqueao' Dando vueltas por condado Contigo siempre ha levantao' Tú no eres mi señora Yo te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo sé de dolce, de dulce, de pulgar Y yo no te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te ha venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar En mi camino voy a celebrar En mi camino voy a celebrar Silent night, holy night All is calm, all is bright Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Son of God 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 Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nerd, ven, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados como perros pegados